Mundo del aire, que te he secado a ti... Bueno, ahora cuéntame, ¿qué pasó con Arriaga? Lo vi, sí lo vi, y se estaba besando con Jocelyn. Ay, no, no, no lo puedo creer. No, yo menos, yo menos, tampoco lo puedo creer. Pero yo lo vi, yo lo vi con mis propios ojos. Nunca, nunca me hubiera imaginado una cosa así y de Arriaga. Pero ¿qué te dijo cuando lo descubriste? Nada, nada, ¿qué me iba a decir? Porque me escondí y no quise que me viera. El caso, el caso es que Arriaga resultó igual de canalla que Nelson. Bueno, ¿y tú por qué te enojas tanto? Total, Arriaga no es tu marido. ¡No! 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 Señora Victoria, ¿qué hace? ¿Pero qué le pasa? ¡Miren nada más! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Pero por qué...? ¿Por qué echó a perder la pintura? ¿A usted qué le importa? No, pues es que... ¿Está enojada conmigo? No. No se crea tan importante, Arriaga. No tiene nada que ver con usted. Es solo que cuando uno no está conforme con su obra, lo mejor es destruirla. Pues es que yo creo que estaba... ¿Estaba bien? ¡Si no sabe de pintura! ¡No opine! ¿O acaso su visita a la exposición donde acompañó a mi amiga lo convirtió en un experto? Tienes razón. Yo no sé nada de esto. Usted es la que sabe. Nomás vine a avisarle que ya llegué y que... Sí, sí, ya lo vi. Ya lo vi. Pues... Ya sabe dónde voy a estar si me necesita. Sí, sí, vaya. Recuéstese. Me imagino que ha de estar bien cansado. Pues sí. Supongo que mi amiga Jocelyn habrá quedado muy contenta con usted. Ah... ¿Eso? Yo no sabría decirse no. Buenas noches. Qué pena. Veremos qué me dice Jocelyn. No. No. Sería darle demasiada importancia por algo que no la tiene. Ya voy, ya voy, ¿eh? Aquí va el desayuno, aquí va el desayuno. Aquí está tu desayuno. Gracias. Te traigo lo demás. Espera, espera. Arriega, ¿está listo? Buenos días, señora. ¿Cómo está? Tenemos que irnos. Me quisiera dar cinco minutos para desayunar, por favor. No. Olvídelo, Arriega. No hay tiempo que perder. Y si quiere desayunar, pues levántese más temprano. ¿Temprano, señora? ¿Pero es que usted nunca se quiere ir a esta hora? Ay, sí. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Bueno, pero... Vámonos. Ya, Noreen, ¿me los guardas para la noche? Se ven buenísimos. Llévate esto. Gracias. Antes que nada, Beatriz, hazme un cafecito doble porque todo indica que voy a tener una mañana muy atareada. Claro que sí. ¿Usted qué quiere, Arriega, café o té? Pues a mí me gustaría muchísimo... No, 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 él ya desayunó. Pero, señora, si usted ni siquiera me dio tiempo de... Betty, ¿quién llamó? Este, el gerente de la imprenta para informar que entregó la última remesa de los carteles. También llegó la cotización de inserciones en prensa. Ya las imprimí. Muchas gracias. Es todo, Beatriz. Con permiso. Gracias. ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Lo mismo de siempre. No, 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 yo no lo quiero aquí. Espéreme afuera, por favor. ¿Perdón? Que si por favor sale. Vamos, salga. Señora, ¿le puedo pedir un favor? Sí, dígame. Por favor, no me vuelva a pedir que acompañe a ninguna de sus amigas a ninguna parte, ¿sí? ¿Por qué lo dice? ¿La pasó mal? Sí, señora, la pasé muy mal. ¿Qué tal? ¿Y a usted cómo le fue? ¿A mí? ¿A qué se refiere? Me refiero a que la vi ahí en la exposición. Por cierto, con un sombrero muy pintoresco. Muy elegante, eso sí. ¿Pero de quién se escondía, Olga? ¿Yo? Sí. Ay, me escondía de... Me escondía de la vergüenza, Riaga. ¿La vergüenza? Sí, de la vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De verlo a usted engañando a su esposa. ¿A mí? Sí. ¿De dónde saca eso, oiga? Yo jamás engañaría a mi esposa con nadie. Absolutamente con nadie, ¿me entiende? Con nadie. Ay, no se haga el tonto. Yo lo vi con mis propios ojos. Usted se estaba besando con mi amiga Jocelyn. Usted se está equivocando con lo que dice que vio o que se imaginó. Es más, no se supone que usted no iba a la exposición. Ay, yo hago con mi tiempo y con mi vida lo que se me dé la gana. Aquí lo que importa es su comportamiento en horas de trabajo. ¿Cuál comportamiento? Yo sé, lo aprovechó muy bien teniendo un romance con Jocelyn. Que con su amiga esa no pasó nada, caramba. A mí lo que más me molesta y me da tristeza es que usted no me quiera creer. Ay, bueno, entonces, ¿qué fue lo que yo vi? Explíqueme. Lo que usted vio es algo que un caballero no dice de una disquedama. Oiga. Es más, ¿sabe qué? Si quiere saber la verdad, ¿por qué no habla con ella? Ella le va a decir seguramente lo que fue real. Ay, por favor, Arriaga. No hace falta que me mienta. Yo no le estoy mintiendo. ¿Ah, no? Y es más, últimamente, usted que me tiene que reclamar, yo no tengo que darle explicaciones. Ni siquiera es mi esposa. Imagínese. Que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle. ¿Dónde te lo encontraste a él? No me compares. Magia la tierra en un bincel por ti.